La Argentina y la región están presentes y una cosa supone la otra. Esta nueva reinserción de la Argentina en la arena política internacional, en donde nosotros estamos liderando el grupo de los 77 y China, siendo parte del grupo de los 20, encabezando el proceso junto con otros países de integración sudamericana, son todos elementos que están relacionados entre sí y que expresan una voluntad política de ser parte del sistema de toma de decisiones del mundo. Para eso, el camino, para nosotros, los que vivimos en el sur, el camino necesario debe ser el de la integración regional. Por eso, si ustedes desmenuzan el discurso de Rousseff y desmenuzan el discurso de Cristina, no van a encontrar diferencias de fondo en nada, por el contrario, van a encontrar muchas similitudes. ¿Por qué? Porque somos lo mismo. ¿El presidente de Palestina le agradeció a la presidenta Kirchner recién su discurso? Le agradeció su valiente discurso, sí, señor. Fue en una reunión bilateral que tuvieron los dos inmediatamente después de que Cristina pronunciara su discurso en el recinto de la asamblea.